...de la horna, ella ha viajado ayer a Chiclayo a verse con su abuelita en Pimentel, regresa mañana en la mañana a Lima para celebrar en la noche, pero le han hecho, como dicen en Chiclayo, la pre-pre-quema. ¿Qué es eso? Así como hay fiestas de pre-pre-prom, la pre-pre-quema es el pre-pre-dos días antes. Dos días antes. Lo siento que quema hoy. Ya ha estado en Chiclayo, ahí en la discoteca donde siempre vamos. ¡Saludos, Román! ¡Saludos, Román! ¡Saludos para pedir! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver. ¡Saludos para pedir! ¡Saludos para pedir! ¡Saludos para pedir! ¿A ver, a ver, a ver, a ver? ¿A ver, a ver, a ver, a ver, a ver? ¿Y Renzo dónde está? ¿Y eso que falta un montón todavía? Sí, bueno, Renzo, no, Renzo está en rima. El miércoles que vino ya me dijo que se iba a Chiclayo a Pimentel, a verse con su abuelita y luego que iba a disfrutar con su gente de Chiclayo. O sea, ahí tenemos una foto para Chiclayo. Cada vez que fue a Chiclayo ya va, le encanta una vez allá, pues, ¿no? Oye, lo que me sorprende es que ha llenado la discoteca un jueves. Ahí está Alfredo Román, el dueño de la discoteca, porque lo sorprendente es que los jueves no abren, pero creo que toda esa gente se le va a dar el cumpleaños de la pre-pre-quema de Brunel. Oye, hablando de pre-pre-quema, está que quema la billetera de Renzo por tres días. Bueno, así que ha hecho súper, ya sabes, Miguel. ¿Qué le regalará Renzo? Es mañana, en la noche, sabremos, mañana, sábado, en la noche, sabremos qué le va a regalar Renzo Costa Blanca por el cumpleaños. Bueno, el viaje, ¿no? Oye, Miguel, se va a Marruecos. Se alumbró el centro de la costa. Mira, pero ella siempre va a países así exóticos y lejanos, ¿no? Pero para conocer, ¿no? Miguel, tú no has ido a Marruecos todavía. Pero qué lindo tener la oportunidad. Pero dice que es lindo. Qué lindo tener la oportunidad, no de conocer millones de países ni de nadie, sino tener la oportunidad de conocerlos junto al lado de las personas que amas. Hay que rescatar algo ahora que hablamos de divas y chicas que se creen divas. Brunela, veo que no se olvida de su gente de Chiclayo, va a la discoteca donde ella iba de menos edad, porque Chiclayo todavía sigue siendo. Porque, bueno, a veces dicen, ay, que Yajaira ahora se cree diva, que ya no se acuerda de su profesor, de sus compañeros de la escuela de talentos, de sus vecinos. Pero la gente siempre tira piedras cuando pasa eso. Pero Brunela, veo que no se olvida de su gente de Chiclayo y sigue yendo, ¿no? Yo espero que siga siendo así. A Brunela le encanta ir a Chiclayo, cada vez que puede darse una escapadita de Chiclayo, de tipo libre. Pero yo no la veo, mira, te voy a decir algo. No la veo que se pituca, como que se cree pituca por lo que su novio es, acaudalado. Es el asiento normal, directa. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que también depende de cómo es tu novio. Y a mí, para mí, Renzo es una persona súper humilde. Súper humilde. Claro, pero a veces tú sabes que hay gente que se alucina porque su novio es lo que es. No, no, yo no lo veo. Pero veo que no va a cambiar mucha risa cuando le haces una pregunta y no quieren contestar. Ay, ay, cuidado, cuidado, cuidado. O te cambia el tema de conversación. Ah, sí. Te cambia el tema de conversación. Sí, es muy asimilista para eso. Bueno, vamos a ver qué pasó ayer en combate, porque hay... Ay, 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 ay.